Bueno, pues en primer lugar vamos a insistir en la incidencia de esta patología. En estos momentos uno de cada 88 niños nace con autismo, o desarrolla mejor dicho un autismo, y está previsto a la marcha que vamos en cuanto a esta pandemia que hemos dicho, ya estamos llegando a que en el 2020 va a haber uno de cada 10 niños, es decir, que aquí hay que tomar cartas en el asunto, pero ya, y para eso tenemos que tener en cuenta las causas que lo ocasionan y saber detectar mediante un poquito conocer los síntomas que también se pueden producir de manera que cuanto antes se detecte, antes podemos ponerle remedio, porque el autismo en muchos casos se puede curar, y se puede curar siempre y cuando actuemos con los medios adecuados y en el momento adecuado. No vamos a decir que el 100% de los casos, pero un porcentaje muy, muy, muy alto, siempre y cuando haya un estudio de las causas que lo ha generado y por tanto se establezca el tratamiento oportuno. Dentro de las causas, independientemente de todo lo que ya se puede comentar en cuanto a la prevención, pues que el niño, lo ideal, salvo que haya alguna otra circunstancia que obliga a que no pueda ser así, el niño tiene que pasar en su nacimiento por el canal del parto, así en el canal, en la vagina, o sea, toma vía boca y vía nariz, toma la flora de la vagina de la madre, posteriormente la lactancia materna, sería un tema muy importante, además en este caso ya sabemos que también incluso para la prevención de la madre, del cáncer de mama. Posteriormente, también evitar siempre el uso de antibióticos, porque esa sería otra causa que nos podría generar un autismo y siempre por supuesto tiene que haber dos cosas, o sea, siempre tiene que haber unos factores predisponentes y también unas causas que esos factores serían genéticos, ¿no? Y luego unas causas que activen esa carga genética. Entonces, hoy en día ya hemos desarrollado en Biosalud un test que es el Autism Gen, que es un test específico para detectar si hay un riesgo en el niño de desarrollar o si había un riesgo para desarrollar ese autismo. Y posteriormente hacemos el estudio para desgranar las causas que lo hayan podido producir. En este caso, también hay que tener muy en cuenta los metales pesados, fundamentalmente el mercurio. Estos metales pesados minan el funcionamiento del sistema inmunitario, porque no olvidemos que en realidad el autismo es una patología que nace en el intestino y que cursa con una inflamación permanente en el intestino. Y esa inflamación viene producida también por dos elementos muy importantes. Y aquí es muy importante la alimentación. El niño autista es incapaz, y para eso se ha desarrollado una prueba incluso que lo detecta, es incapaz de metabolizar las proteínas de la leche, y aquí no hablamos de la lactosa, la lactosa es el azúcar de la leche, pero la leche lleva también proteína, y esa proteína se llama caseína, y esa caseína es la que el niño no puede metabolizar. Y por otra parte, también estos niños, pues también tienen un problema con el gluten. Tampoco pueden metabolizar todo aquello que lleve gluten. Entonces, una de las dos cosas que hay que hacer ya de inicio en estos niños que ya presentan síntomas, es evidentemente la eliminación de todos los lácteos y la eliminación de todo el gluten. ¿Por qué? Pues porque de esta manera se evita la inflamación que se produce a nivel intestinal, que tendrá como consecuencia una alteración del sistema inmunitario, porque no olvidemos que el 80% de nuestro sistema inmunitario, esto en todo ser humano, está en el intestino. Y por tanto, si este intestino no está sano, automáticamente el sistema inmunitario tampoco lo va a estar, y es nuestro al fin y al cabo es nuestro médico interno, con lo cual va a ser muy difícil que mantengamos, o que este sistema inmune nos mantenga en un buen estado de salud. Posteriormente, además, hablando ya de síntomas, bueno, pues en el momento que vemos que un niño empieza a jugar solo, a no contestar cuando le hablamos, un poquito como que va a su marcha, o sea, que se vuelve de repente individualista, con reacciones de irritabilidad sin tornizón. También es un niño que tiene una sensibilidad especial, tanto para bien como para mal, quiere decir, tiene por un lado, puede ser que se queje cuando le peinamos, pero que se queje, vamos, que le hace daño el que le peinemos simplemente porque le estamos tocando el pelo, y sin embargo, en fin, se dan casos en el que un niño autista en una fase de estas crítica y de irritación, pues ha llegado a arrancar un ojo y no ha tenido ningún dolor. O sea, que hay una alteración importantísima de la sensibilidad, en unos casos exagerada, en cuanto a extremadamente sensible, y en otros casos en cuanto a que no tienen sensibilidad en determinados momentos y determinadas circunstancias. Trastornos del sueño, movimientos repetitivos, eso también, y todo esto, hoy en día la medicina ya ha desarrollado toda una serie de pruebas que nos ayudan a detectar qué es lo que está ocurriendo y por qué, sobre todo. Y entonces, la base, repito, después de todas estas pruebas, pues se ve claramente que está a nivel intestinal, coincide muchas veces, y en esto, bueno, pues en Biosalud la verdad es que somos muy pioneros y creo que unos auténticos expertos, hay una relación directa entre candidiasis intestinal y autismo. Bueno, la candidiasis, ya hemos hablado mucho de ella, y lo cierto es que en estos momentos, bueno, pues la mayoría de los casos de autismo cursan también con candidiasis crónica intestinal. Candidiasis que habrá que tratar, evidentemente, porque si no, este niño no se va a curar. Y precisamente estas crisis de irritabilidad las produce una infección que se une a la candidiasis, que es la infección por el clostridium difficile, que genera una serie de sustancias que hacen que se produzcan estos estados de irritabilidad momentánea. Semejantes a, con una estructura, porque se abre una sustancia que es muy parecida a la anfetamina. Y es por esto que hay esta irritabilidad, nerviosismo, etcétera, y estos movimientos repetitivos. Y por otra parte, volviendo a la caseína y al gluten, pues se produce una sustancia. La caseína produce caseomorfina y el gluten, la gluteomorfina, que ambas, como su propio nombre indica, tienen una estructura química similar a la morfina. Y entonces, un niño, estos niños, cuando comen gluten y cuando comen lácteos, aumenta su cantidad de pseudomorfínicos y, por tanto, esa desconexión que sufre el niño autista, pues es provocada por eso, por un exceso de morfina, vamos, que está drogado. Esa es la realidad. Y esto se evita, precisamente, eliminando de la dieta la caseína y eliminando de la dieta el gluten.